Esto es A Quien Corresponda, el único programa social de la televisión mexicana, donde las historias reales tienen soluciones reales. ¡A usted! Un incansable equipo encabezado por Jorge Garralda, buscando siempre su bienestar. ¡Quédese con él! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, buenos días, según el horario que nos estén viendo. Porque con los cambios de horario en toda la república y en Estados Unidos donde nos ven, pues más vale decir mejor un... ¡Hola! ¿Cómo están? A nombre de todo este equipo soy Jorge Garralda, esto es A Quien Corresponda, un verdadero espacio social en la televisión mexicana. Un verdadero espacio social donde quien necesita hablar, habla y dice las cosas como las siente. Bienvenidos, mil gracias, qué bueno que nos acompañan. Samia José, ¿cómo estás, Samia? Hola, Samia José. Ahí estamos, no me escucho a Samia. ¿Samia? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a hablar de sus hijos. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a Samia, a todo el público listos y pendientes en nuestras casetas de atención. Bueno, denle un manazo a aquel que no abre todo esto a tiempo. Bueno, ahí está. Tenemos también el día de hoy el Colegio de Profesionales en Derecho. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Arturo Belmo Martínez, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. El día de hoy hay asesorías sobre problemas de pensión alimenticia, asesorías sobre divorcios, asesorías penales. El día de hoy están listos para atenderle tanto aquí, en el 5166-2313, como en las casetas de atención. Gracias, bienvenidos. También en la zona de donaciones está Salomé Iván Cotero. ¿Cómo estás, Salomé? Hola, señor. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente. Y gracias. Y cualquier cosa de donaciones, te haré un grito en un momento, ¿eh? Cómo no, señor. Si usted quiere entrar a mi computadora, es muy fácil. Desde cualquier teléfono celular, no importa la compañía con la que tenga el trato hecho, ponga las letras A, QC. Un breve mensaje. Y después del breve mensaje, 44-333, estaré recibiendo aquí sus mensajes. Pues, mi gracias, de Chihuahua. Ya atendimos esta llamada. Gracias. Hijo, son clavecitas. Palabra que... NJ diagonal MD diagonal A. ¿Qué es esto? Eso es como un acta, ¿no? El número de un acta de Guanajuato. Ahora mismo veo qué es esto. Gracias, Zaira. Muy amable. Con todo gusto. Un aparato auditivo. Podría perder el oído. Rosa Mercado. Nos deja su teléfono. Aquí del DF. Lo vemos con todo gusto para hacer la petición al público. Porque, no sé, como que algunos me dan la impresión que tienen la idea que yo tengo una bodega donde todas las cosas tengo guardadas. Y voy decidiendo como cadena de discoteca. ¿A ti sí? ¿A ti no? No. Cuando tenemos las cosas, es que ya nos las donaron. Y si no las tenemos, es que no nos las han donado. Estamos todavía en la existencia de ello. Pero bueno, pues, mil gracias. Vamos con esto, que dice que es su propia sangre. Hace dos años, el señor Salvador Sarmiento conoció al señor Tomás Zamora, quien le ofreció en venta este terreno ubicado en San Gregorio, Telapulco, Xochimilco. Cuando captamos el terreno en 250 mil pesos, él me dice que a los primeros 100 mil pesos, él me va a entregar la posesión del terreno. Dicho trato fue solo de palabra, ya que nunca se firmó un contrato de compra-venta. El señor Salvador pagó los 100 mil pesos. Sin embargo, nunca recibió ningún documento que lo avalara como dueño del terreno. El señor, había veces que se me negaba, había veces que se me escondía. Razón por la cual inició un juicio mercantil en contra del señor Zamora. Meses después, su hijo Mario lo asesoró legalmente. Me echó abajo el juicio mercantil, que ya estaba casi por salir. Creo que ya le habían autorizado la actuaria. El afectado afirma que su hijo Mario hizo un arreglo con el señor Zamora y convenció a su padre para que le siguiera pagando. Se le pagaron cinco pagos de 8 mil pesos. Hasta ahorita ya no me ha dado una respuesta, ni el señor Zamora, ni mi hijo Mario. Lo único que desea el señor Salvador es recuperar los 140 mil pesos que entregó de buena fe al señor Tomás. Ariadna Vargas, a quien corresponde. El hijo le hizo el arreglo. ¿Para quién trabaja a su hijo? Le echaron el juicio abajo. Y lo convenció para que le siguiera todavía pagando a quien no le da la cara. En Navidad no le invita a cenar, ¿verdad? Seguramente. Estoy seguro. Vamos a buscar la asesoría jurídica con todo gusto. Para familiar, para familiar, pero bueno. Bueno, vamos el día a día. Muchas veces los papás no saben qué hacer. En algunas otras ocasiones quieren negar lo que está pasando y en algunas ocasiones el dolor es tan fuerte que los paraliza. Especialistas señalan que esto ocurre en las familias de algunos pequeños con necesidades especiales. Un niño con necesidades especiales es todo aquel niño que necesita cierta adecuación para lograr una meta específica y poder llegar a la media de su grupo. Puede o no estar asociada con una discapacidad. Las necesidades especiales pueden ser problemas de lenguaje o motricidad y pueden detectarse a tiempo. Si nosotros vemos que es un niñito de un año y medio y no gatea, no se para, no camina, lo tenemos que ver en comparación a otros niños y nos vamos a dar cuenta que es un niño que ya debería caminar. Pensando en la necesidad de información sobre el tema, este 22 y 23 de febrero se llevará a cabo el primer encuentro denominado El Día a Día, en el cual por medio de mesas redondas y talleres, las personas que así lo requieran podrán tener contacto directo con especialistas sobre el tema. Para mayores informes, comuníquese a la línea AQC 51662313. Julieta Cortés, ¿a quién corresponda? Hoy en el que corresponda, dentro de la patrulla 987, a este hombre le destruyeron parte de su vida. Ahora con tristeza solo pide justicia. Si necesita algún tipo de asesoría legal, abogados del Colegio de Profesionales en Derecho se encuentran en nuestra redacción para asesorarlo. Comuníquese a la línea AQC 51662313. Samia, José, por favor. Mijera, Samia, si vamos pidiendo la atención del licenciado Jorge Amador Amador, director de la Policía Municipal de Ciudad de Zaguacó, y del licenciado Abel Villicaña Estrada, procurador general de justicia del Estado de México. La nota que va a presentar a continuación, no me la creo, parece como un... A ver quién inventa la historia más rara y aparece esto. Vea usted, por favor, nada más. Un policía, sin mayor razón, le dispara a su compañero en la pierna un plomazo. Una combinación de tristeza e indignación se apoderan de Alfonso cuando recuerda que un policía, quien se dijo su compañero, le troncó parte de su vida y de sus anhelos, y así rompe el silencio. Mi agresor es Israel Magadán Castañedas. Nos detenemos a cenar. Mi compañero agarra, saca el arma, se la pone en la boca. Le digo, deja de estar jugando, baja el arma. Me la pone en la pierna y sin pensarlo, detono el arma. En la búsqueda de justicia, tropezado con omisiones y maniobras para proteger a su agresor. ¿El motivo? No lo pusieron a disposición. ¿Por qué? Porque él es cuñado del comandante Roberto Bonifacio García Mata. Ha habido un encubrimiento. En otra arista, la salud de Alfonso también quedó marcada para siempre. Tengo problemas para Camilo. Mi abogado ha dicho que, pues, por la lesión y por el tipo de problema que hubo, y como fue accidente de trabajo, yo tendría que ya estar pensionado. Aunque parece joven para su historia, Alfonso continuó el camino en busca de justicia. Que se haga justicia como marca la ley. Rafael Trejo Vázquez, a quien corresponda. Le estaba diciendo antes de ir a la nota, antes de que me interrumpieran con ello, que resulta ser cuñado del comandante de la policía del Estado, de Ciudad Neza. El día de los hechos, en lugar de presentar a un MP, porque disparó un arma de fuego, sin justificación, lo dan de baja. Y después, a decir de la víctima, hasta alana le ofrecen algunos para que se quede callado. Y como no aceptó, hoy se lo traen en friega. ¿Cómo ve? Si a este policía no le hicieron caso y no le dio un seguimiento contra un mal elemento, hombre, estamos fritos todos los demás. Cuate que nunca siguió, por lo que están diciendo aquí, parece que el comandante Bonifacio Roberto García, mata, no lo obligó a seguir el curso de policía, tiene niveles de alta agresividad, o sea, de tratarlo con pincitas. No, pues todo está bien. Y con la denuncia, pues parece que el MP nunca lo citó. A ver qué opinan allá con el licenciado Luis Villicaña Estrada. ¿El MP tenía que haberlo citado o a quién le está rindiendo cuentas el MP? Esa es la pregunta que tengo. ¿O le rinde cuentas a los amigos de este policía agresor o a la procuraduría? ¿Quién es el jefe del MP que no cumplió con su obligación? Creo que es una buena pregunta, ¿no, Miss Samia? Claro que sí, señor. Es una muy buena pregunta. El MP depende de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Mi pregunta como ciudadano es, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Al señor procurador, a su central, a su procuraduría, o a los favores de una indicación de un amigo, un comandante? No, no, no le muevas, yo lo arreglo. ¿No, cómo? Claro. O a lo mejor estoy totalmente equivocado y están a dos minutos, Samia, de citarlo y de tenerlo. Así es, señor. Así es. A lo mejor, sí, tú y yo somos muy ingenuos. Ya están a punto de recibir. Así, señor. Pero nos comunicamos en este momento a la oficina del licenciado Abel Villicaña. Se va a sorprender, fíjate. Sí, yo creo que sí. Conozco el carácter del señor procurador y sé que está buscando el cambio a hacer y que verdaderamente volvamos a creer en la policía, en el Estado de México, en la policía judicial, en todas las instituciones. Está luchando por eso. ¿Cómo voy a confiar en un MP que recibe una denuncia de agresión entre policías, un policía que creo que está bien tocadiscos, le mete un plomazo en la pierna al otro y no está detenido? ¿Qué elementos? ¿Con qué elementos cuenta? Porque es pariente, cuñado de un amigo, de un señor que no vino a la fiesta. Y es lo que ya se tiene que erradicar, señor. Pero en este momento nos comunicamos y, bueno, también próximamente tendremos invitado al procurador. Sí, hay mucho que platicar con él. Hay varios procuradores a los que les tengo un gran respeto. Y él es uno de ellos. Sí, cómo no. Y es porque quieren hacer ese cambio en las corporaciones. Sí. Pero cómo les cuesta trabajo. Sí. Los entrevista a uno, te dicen que van a cambiar, que van a sacar los malos elementos. Y como maldición al otro día, uno de sus elementos hace un acto heroicamente estúpido. ¿No? Sí. O lo agarran en una banda de criminales, o le daba servicio al narco, o está en unos grupos secuestradores. Sí, que es muy difícil. Ellos mismos comentan que es muy difícil. Qué chamba más ingrata. Sí, así es. Sí, cierto. Bueno, gracias. ¿De qué, señor? Vámonos con otro sin motivo alguno. Como el anterior, sin motivo alguno. Ahora, ¿qué se le ocurrió a quién? Siendo las dos de la mañana del pasado 16 de septiembre, la familia Loera salía rumbo a casa de sus familiares, a un convivio, cuando se dieron cuenta que dos de ellos se quedaron atrás. Nos dimos cuenta de que los estaban agrediendo. Nosotros corrimos hacia ayudarlos. Cuando fueron a auxiliar a sus familiares. Inmediatamente nos empezaron a caer cosas de la azotea, cosas que nos empezaron a aventar. Llegó un momento en el que nosotros no nos pudimos hacer para ningún lado. Quedamos enfrente de la casa y le disparan a mi hermano. Juan Manuel Loera Aldama murió. Yo me di cuenta que fue Juan Luis Luna Granados. Siete personas fueron detenidas y seis de ellas salieron libres. Solo el presunto responsable del homicidio quedó preso. Platicamos con la señora Rosa María Granados Covarrubias, madre del detenido. Ni tomados estaban. Ya va a cumplir cinco meses mi hijo. Se lo llevaron el 16 de septiembre. Cabe mencionar que según consta en la averiguación previa, todos los detenidos presentaban aliento alcohólico. Lo único que quiero es que se haga justicia ante esta situación que pasó con mi hermano. Desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, Guillermo González Jocío, a quien corresponda. La familia tan solo tiene una petición. Piden que se les aclare y les indigen qué es lo que pasó con el asunto de su hermano. Llegan expedientes en Minsky, el número tal de lo penal en Minsky por homicidio. Quieren saber qué pasó. Las investigaciones a lo mejor van camino y camino y camino y camino y hay más cosas que están... Pero ellos quieren saber qué pasó. Y aquí no hay una autoridad que vaya y les diga, está pasando esto, la realidad es esta y va a seguir así o ya se paró. Bueno, se metieron a la casa, nos dice Vero y José Luis. El 31 de octubre de 2007, la señora Verónica Ortiz y sus hijas se encontraban en casa. Cuando la llegada inesperada de cuatro sujetos interrumpió la tranquilidad de la familia. Entraron varios sujetos a mi casa aventándome, buscando droga, diciendo que eran agentes judiciales. Se llevaron una cantidad de 150 mil pesos y artículos de parados eléctricos. A decir de los afectados, estos sujetos portaban chalecos de la policía judicial y no presentaron ninguna orden de cateo para entrar al domicilio. Por eso acudieron a las autoridades para denunciar los hechos. Pues es un abuso de autoridad de ellos. Fuimos abarrientos y nos facilitaron las actas de los libros, el cual nos identificamos ahí a las personas. Aseguran que se trata de Javier Melo Cruz, Joel González Córdoba y David Betancur Pineda, quienes a la fecha no han respondido por los daños. Ando por los suelos, porque era el patrimonio de mis hijas. No quiero nada en contra de ellos, pero que sí que me regresen lo que se llevaron. Con imágenes de Héctor Cuenca, Teresa López, a quien corresponda. No tiene nada en contra de ellos, porque uno es padrino. No, mangos, que nada más de regrese sus cosas. Sí, te robo el banco. Y no, ya les devuelvo la lana. Ya, como que nada pasó. ¿Cómo? Ahí están. Ahorita yo me preguntaba, pues, ¿cómo dieron con las fotografías de estos individuos? Pues, los tienen registrados en la Procuraduría. No, él no. Javier Melo Cruz, Joel Córdoba, David Betancur Pineda, que entraron por droga. Mi pregunta es, ¿trabajan para la PGR o...? Porque eso era federal, ¿no? Bueno. No, el compadre sabía que tenía sus 150 mil pesos guardados ahí. Hecho en México. La decoración es importante para que nuestro hogar sea un lugar tranquilo y en armonía. Por eso les presentamos una opción para que le dé un toque especial a su casa este día del amor y la amistad. ¿Qué mejor que un jardín zen diseñado por mexicanos? Su principal objetivo es buscar la paz interna. Se utiliza como un desestresante. Existen muchísimos diseños, pero hoy haremos uno en forma de corazón. Sin embargo, todos poseen los mismos materiales. Cuenta con tres elementos, que son la arena, la piedra y la vela. Nuestra principal materia prima es la madera. Primero se marca la figura en la madera. Ya estando así, pasamos a cortarlo. Con el router se emparejan los bordes. Pasamos a perfilarlo. Y se hace el mismo proceso con el centro de la pieza. Ya perfilado, se pegan o se clavan, dependiendo de la necesidad, del peso que vaya a llevar de arena. Terminada la pieza y sin bordes, se pinta. Posteriormente se vuelve a pintar para cubrir cualquier imperfección. Se procede al secado del producto. Ya que está seco, se arma. Ahí entra la imaginación de cada persona para colocar la arena, piedras y la vela. Haciendo de este un regalo especial y detallado en su trabajo. Es un producto hecho por mexicanos, diseñado por mexicanos, con una calidad de primera. Calidad que nos enorgullece y hace de esta decoración un trabajo inigualable. Teresa López, a quien corresponda. Arnoldo Acosta, Kirwan. Mi gracias, te lo agradezco. Y un detallazo, este Jardín Zen para el 14 de febrero. Bueno, para aquellos que no llegaron con regalo del 14 de febrero y les gusta la fecha el 14 de febrero. Yo creo que hay que creerse toda la vida, pero bueno. Aquí hay un regalo padrísimo. Es un Jardín Zen en forma de corazón. Mi gracias, te agradezco. Me mandaste a mí uno en forma de corazón. Uno muy serio, muy padre para la oficina. Está brutal, me encantó. Pero está ahí para que se desestresen, tranquilito. Se pone a jugar con el Jardín Zen y hacerlo. Me avisan si tengo ya, este... Tengo nueve piezas para ganar al 51-66-23-13. Me preguntan si funcionan los abogados de oficio. Hay muy buenos abogados de oficio. Muy buenos. Lamentablemente tienen tanto trabajo que yo creo que están... Sobrepasados. Pero hay buenos. También hay malos, como en todo. Es... Ahora sí, qué suerte. Vamos con Edgar Rosano Reina. Desde el norte de la ciudad, en el municipio de Catepec. Señor Garralda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Déjeme le platico que hoy volvemos a instaurar la gustada sección por millones y millones de personas en la República. Las clases de historia con el urbanito. Millones y millones. No se ha sangrado. ¿Cuál millones y millones? Clases de historia contigo. Bueno, estamos fritos. A ver, ¿qué traes? Es que el enlace del día de hoy tiene que ver con la historia, señor. Mire, déjeme le cuento. La construcción que tengo aquí a mi espalda se le conoce como el albarradón o el dique calzada de Catepec. Se construyó en el año de 1604 sobre un dique que habían hecho los aztecas con la finalidad de evitar las inundaciones en la Ciudad de México, ya que esta parte formaba parte del lago de Texcoco. En el año de 1933, esta construcción es declarada Monumento Histórico Nacional. Pero el día de hoy, vea en lo que se ha convertido el Monumento Histórico Nacional, señor, en un montón de piedras como en el que estoy ahorita sentado. Estoy viendo ahí la hierba, el graffiti, otro tipo de artistas y qué gacho, ¿eh? Yo creo que algo hay que hacer. Y qué pena. Así es, señor. Le pedimos el apoyo a las autoridades para que un Monumento Histórico Nacional sea tratado como tal y no quede en condiciones tan deplorables. Además de que déjeme le platico que esta es una muestra de todo el avance de la ingeniería mexicana. Fíjese, todo eso lo construían para impedir inundaciones. Ahora en la Ciudad de México nos inundamos, pero pues bueno, ya es por otras cosas. No, pues eso es por la imprudencia de quien tira basura, la vieja tubería, viejo drenaje, aquellos que ayudan a que se tape. No, y lo peor del asunto es que, por ejemplo, ni Tapalapa ni agua tiene ni se inunda, no hay que ser. No se ha llevado, ¿eh? Bastante frega ahí por allá. Pórtate bien, Edgar. Hasta luego. Paradojas de la vida, señor. Regresamos con usted al estudio. Adiós, Edgar. Bueno, ya, nada más para decirle, sí funcionan, hay muy buenos y hay gente muy agradecida, pero hay otros que tienen tanta chamba que usted pasa a ser uno más de los que están atendiendo, lamentablemente. Soy Jorge Garral, hay un consejo, ¿sabe qué? No se ve. Adiós. Adiós.